Fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente, así ya es el momento en el que Tico Man va a contar del 1 al 10 en forma de mimo. No, pero con los pies, con los dedos de los pies. Es que suena algo de los pies. ¿De los pieses? Sí, mira, en honor al tema que va a ser Bruce Willis. Tienes fetiches de pie. Va a ser los personajes favoritos de Quentin Tarantino. No, no, es personajes que andan descalzos. Héroes descalzos. Ninguno lo dibujó Liffel. No, ninguno. Ninguno lo dibujó Liffel. Liffel no sabe qué es eso. Vamos a empezar con Pedro Pica Piedra, Vilma Pica Piedra, Pablo Man. Si alguien tuviera acceso a muchos zapatos para donarse los héroes, ¿verdad? Bueno, el número uno. O quisiera negocio ahí. Jack Huxmore de Stormwatch, de Authority, de esos títulos de la Image. Él se explica que él anda descalzo solamente porque para que funcionen sus poderes necesita estar en contacto con el sol. Porque el poder de él es que él puede integrarse y comunicarse con las ciudades. Entonces necesita tocar así las calles o los edificios con algo. O sea, con las manos no. Se puede con las manos, pero también si está parado en la calle, pues. Se chuloneye y se acueste. Se revuelca en la calle. Entonces, pero ese poder se lo dieron unos aliens que lo modificaron genéticamente y le hicieron un montón de aditamentos. Entonces uno de esos aditamentos es que le hicieron una suela en los pies. Una como... Es parte de la planta del pie, pero es una suela. Acá en el país le dicen callos. Pero estos callos son bien hechitos, mira, todos cuadriculados. Texturizados. Es que va todas las semanas a que le hagan el pedicure. El paticure. A los callos le molden. Aquí le dicen tratamiento de vulcanizado. Número dos, Radical Edward de Cowboy Bebop. Ah, es cierto. Que ella andaba descalza, pero la cosa es que era como casi contorsionista porque... Era bien raro ese personaje. Taipiaba de cabeza, cuelga del techo, que no sé qué. Y a veces con los pies, vea, se ponía a taipiar. Pero le gustaba ir descalza por todos lados. Creo que una vez salió que se puso zapata y estaba patuleca, que no podía ni caminar. Porque no estaba acostumbrada a eso. ¿En la serie salió, verdad? ¿En el último episodio o no? No sé. Solo se vio en el... No sé si la menciona. Porque ella quedó pendiente de salir. Realmente no se vio. Es más, creo que ni se vio. No la menciona, yo tenía ni idea que sí. Vea. Curric. Porque tampoco... Ya que tenemos tiempo, porque ni la Julia, la Julia sí salió. Julia, sí salió, Julia. Salió ahí con el... Con el bichos, que bichos era medio pelea en esta serie. Ah, sí, sí, sí. Eh... ¿Va? Sí, ajá. Sí, los pies se bajan. ¡Ay, qué bravo! El número tres, Ryu, de Street Fighter. Ahí está, Ryu de Street Fighter. Ah, pero ¿por qué esta peleita, peleita? Fíjate que no, este... Parte de la historia de él es... Quédate quieto. Esto es lo más quieto que pueda hacer. Hasta que no lo dé entrar a un Starbucks descalzo, no me lo creo. Fíjate que... O donde haya lo dices, le sale todo y le... Entonces, este... Usualmente, cuando se ven las historias así... Hacer pipí en un baño de hombre, que no está bombeado. No voy afuera. No voy a la naturaleza. No, entonces, este usualmente pasa rondando, buscando otros peleadores y todo, pero siempre descalzo. Hay otros peleadores que salen en las... En el juego peleando descalzos, pero en otros settings se ve... Se ponen zapatos. Se ponen zapatos. Por ejemplo, está el de Sumo, Honda. Honda. Ajá. Ken también, él pelea descalzo, pero él tiene su carro y su esposa y vive en la civilización y todo. Pero, y no puede manejar descalzo. Nunca ha manejado descalzo. Vos, a ver, ¿quién ha manejado? No es seguro. Yo lo he hecho, pero... No, yo se lo he hecho con chancletas. No, yo sí he manejado descalzo. Y cuando... Los pedales eran de hierrito. Caliente. El carro caliente. Exacto. Así es el... Honda. Te quedaba mascado. Te quedaba con la primera fotita. Toyota. El número cuatro, Toph, de Avatar, Luster Bender, también lo explican. Ah, no es así. Ella es Earth Bender. Entonces, y aparte de eso, es ciega. Entonces, ella ocupa su poder de Earth Bending para detectar las vibraciones del suelo de que están haciendo los otros... las otras personas, los otros peleadores, para detectar, va, este fulanito está a esta distancia. Es el Daredevil. Ajá. Entonces, sí, él necesita... Este personaje era bien chivo. Sí. Él me llegaba. Necesita el contacto con la Tierra y... También, ¿verdad? Cuando se pone sandalias o zapatos o lo que sea, es como que está oyendo así... ¡Uuuh! Sí, como que... Ajá, hay una... Está... Se pierde... Pierde parte de su poder, pues. Pierde la definición. Eh... A ver... Y en la serie... Bueno, no han... En la de Netflix no han dicho si iba a salir, ¿verdad? No sé si... No la han anunciado todavía. En la película no salió, en la película fea. Sí, pero es que... No, no salió. Es que esta no sale en la primera temporada. Ajá, que sale hasta la segunda. Es cierto, es cierto. Ajá, entonces... Esa es la segunda. La número cinco, no sé si se acordaron de esta, es Future Boy Conan. Esta, me acuerdo que la pasaron en cable aquí varias veces. Yo nunca la vi. Sé que existe, nunca la vi. Es el debut de director de Hayao Miyazaki. Ahí están sus diseños, ahí se puede ver bien. Pensé casi que era Hady, por el momento. Diseños Hadyescos, Miyazakescos. Este es de un mundo post-apocalíptico, que la historia tomó lugar en los dos mil veintes. Ah, sí. El futuro post-apocalíptico. Donde este niño se crió en una isla remota, donde estaba un poquito de civilización. Entonces, él se crió en la naturaleza, trepando árboles, nadando, así, arponeando peces y todo. Entonces, físicamente era súper tarsano. Era tarsanesco. Entonces, encuentras con otra gente de otra civilización, que sí tenían industrias, sí tenían barcos de metal y cosas y máquinas. Y tiene que rescatar a una niña de la que se hace miedo. Eventualmente, me imagino. ¿Qué más? Bueno, y solo pasaba descalzo. Déjame ver, Diego, que recuerda que la dieron en Chile y que le fue difícil seguirla. La de Conan. Fitcher Boy Conan. Ajá. Más que todo porque él vivía en España. Hulk también es otro, fíjate, eso no lo incluí. Shakira. Ella no es heroína, pero tiene pies descalzos. Tiene el álbum. A mí que me venga a salvar. La número 6, Rapunzel de Tangled. Ah, está descalzo. Sí, mira, hay una gran escena donde la primera vez que ella baja fuera de la torre, porque había ido en la torre toda su vida. Entonces, toca por primera vez la grama y... Ah, sí, en éxtasis. Pero ahí no había una razón, simplemente porque estaba encerrada. Sí, vivía encerrada y a él le gustaba andar descalzo. Pues sí. Tiene la idea de astillas en la planta en pie porque eso era de madera y no lo... Era de piedra, ¿no? De piedra. Sí, era de una torre de piedra. Pero las paredes son de piedra. Generalmente los pisos ahí los hacen de madera. Es como entrepiso, ¿vea? Ajá, entrepiso. Habría que ver otra vez la pared. Ahora, yo creo que también eso de que andaba descalza era realmente para que él no saliera de la torre, que la madrastra no le había dado zapatos. Bueno, para eso le echaba llave a la puerta, ¿no? No, pero entre más obstáculos le hubiera sido más interesante la película que lo hubiera mantenido desnuda. ¡Ay! Entonces ya no hubiera sido para niños y no pudieran desnuda verla. No importa, yo a... Cuando salió el niño... Se enrollaba el pelo y ya... No había problema. Ah, pero... Ah, mueve y... Eso es que nunca le viste los pelos de otros lados. No sabemos que es tan largo. Era también frondoso. Déjame ver el número 7. El hombre plástico. Este siempre en su diseño anda descalzo. Pero usualmente le hacen el pie sin dedos. Es un solo... Ahí se ve como que 100 en la última. En la otra sí le hacen... Pero solo le hacen dos dedos, ¿viste? Como que fuera pata del viejo. Como que fuera tortuga ninja, sí, solo tiene dos dedos. O Night Trailer. Entonces, y esto cabal, desde su diseño original así lo hacían. Es curioso porque el tipo puede hacerse como él quiera. Puede modificar sus pies. Los cinco dedos en la hueva. Ajá, le dijo... Vale, verga. Total, solo son para... Para no caerme. Yo creo que nunca le entendí a este personaje. Era, ¿qué onda con los lentes? O sea, ¿por qué lentes así? Bueno, chivatada. Chivatada. Se quita los lentes y ya no los reconoces. ¡Ah! Y se estiran y todos los lentes. A ver cómo le hacen. Se quitan los lentes y decís... ¡Este es Superman! Sí, porque hasta el colo es chico. Yo creo que la atuenda es parte de la piel de él. Él siempre anda chulón. Bueno, el número ocho, Inuyasha. Que él es... De que algo lojito al pantalomba. Algo flojo, pero al final le termina en pies descalzos. Él es también como es medio perro. Entonces se ve que... ¡Perro! Todas las bichas que pasan... Y se rascan las orejas con los pies. Y se lo anda... ¿Kagome? ¿Kagome? A Kagome le decían acá, pero en Japón era Kagome. ¿Por qué le habrán cambiado el nombre? No sé, no sé por qué. Se ve bien. Sí, sí. Yo no entendí la serie porque por el nombre no le hacía sentido. Bueno, la cosa es que cabal, su traje es bien tradicional, pero no anda sandales. Es bien raro, es como una jacama, pero apretadita de abajo. Como Aladino casi, que tenía los pantalones bombachos. Pero bueno, sí, anda siempre anda. Y los demás no andaban descalzos, solo él. Solo él, sí, solo él. Es más, hasta uno que era un mapachito, un espíritu de mapachito, andaba a sus zapatitas. Para que fuera evidente que se andaba descalzos. Deja ver, deja ver. El número 9, Shang-Chi, el maestro del Kung Fu de Marvel Comics. Es porque también ama siempre listo. Anda, anda listo para pelear. Entonces eso de quitarse los zapatos es demasiado problema. Mucho tiempo le quita eso. Pasaba descalzos, más que nada. Ahorita sí ya lo ponen con zapatos. Tipo Bruce Lee. Pero a veces sale descalzo. Pero mucho tiempo de su serie original pasó descalzo toda la puta serie. Nadie le pudo dar una sandalia. Nadie se le ocurrió. Patear el dedo. Pegarle cabal, que le levante la uña. Y el dedo está así. Nada de eso. Tírenle el lego donde vaya a pasar. Que el dedito chiquitillo se parase. En una esquina de una mesa. Pues sí. Sí, pero es que yo siento que estos están bien porque andan listos para hacer el game en cualquier momento. Igual que Gru. Gru anda descalzo, vean. Sí. Gru the one that anda descalzo. Sí, sí, anda descalzo. Estamos viendo la figura de acción de Gru. Detalladísimo. Vean que andan descalzo. ¿Qué son zapatos? El número 10. Los Hobbits. De Tierra Media. Ya se traba. Andan descalzos y pies peludos. Ahí está. Ahí te dicen que una de las características de la raza Hobbit es de que los pies tienen una suela natural. Y son bien peludos de arriba. Tienen un pelo tan espeso como el de la caballera. Entonces, ahí ellos andan descalzo solamente. Ahí está la imagen de Frodo. Abajo está Bilbo. Y también está uno que en la fiesta de Bilbo, cuando él dice, ah sí, que mis amigos los Proud Feats. No Proud Foot. No, Proud Feats. Dice. Y están las grandes patotes encima de la mesa. De ahí, bueno, esas suelas les servían un montón porque a Frodo tienden que subir hasta un volcán. Y andaba caminando como si nada. Y no se quema. Y no se quema. Entonces, ¿qué onda ahí? Eran suelas que después, en otros tiempos, buscaban a los Hobbits para cortar en los pies para hacer zapatos. Ajá. Les pelaban las suelas. Como cuando se te dejó de la chacleta. Y les quedaba la piel bien tierna. Como cacheta de tierno. Mirá, se llamaban los hardfuts, se llamaban los que salieron. Los de Rings of Power. Hardfuts, sí. Hardfuts. All right, señoras y señores.